Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que ama locura Marena rey a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder Cintura Balanza que ama locura Marena rey a mi lado Ninguém va a ficar perado Marena rey a mi lado No te quie lo repiezas Marena rey a mi lado